ahora me la voy a aventar con este de aquí a ver si me miran aquí ando en esta casita que es nueve pies nueve pies aquí traigo el corte ayer viene un rato pero se me olvidó que tenía una cita y me tuve que ir temprano y este ahorita llegué pero quería encelar este cuarto de aquí pero guess what tenía muchas hojas aquí hasta por acá estaba la estaca entonces no me va a dejar aquí este encilar a gusto pero me puse a colgar acá para bajar las hojas de esa estaca no sé si se está viendo bien se me hace que anda muy parada ok este para rebajar esa estaca colgué estas paredes aquí esta hoja la metí parada porque esta es una pocket door y van a atravesar los palos aquí y el 54 queda aquí aquí lo ven ustedes por aquí así y la tabla está más abajo por eso pero ahorita les voy a echar una hoja ahí